Capítulo 7 Al llegar al patio trasero de la casa de Terry, había una mesa grande con cena preparada por ellos. Vino tinto, dos globos de cantolla en forma de corazones, que decían cada uno, pecas y bestia, siempre juntos, Halbert y Bárbara, amor por siempre. Las chicas estaban sorprendidas por los detalles de los chicos, Terrence. Sienta a Candy en un columpio de madera, que se sostenía en un arbusto de un árbol perenne, de hoja perenne. Estos, en cambio, no renuevan sus hojas anualmente de manera conjunta, quedándose sin ellas en las estaciones de otoño e invierno. Y él la empujaba a ella, se sentía a volar entre las nubes. Él comenzó a susurrar al oído. Pecas, tú eres para mí una mujer bellísima, por donde te mire. Vivo enamorado de tu mirada, de tu forma de caminar, de tu sonrisa y muchas cosas más. Tienes muchísimos valores que hoy, en día, casi nadie los tiene. Te amo, por cómo eres, por todo lo que eres. Sabes, pecosa marimacha, yo siempre había pensado que el amor era hermoso, pero desde que yo te conocí, supe que era lo más bello que estoy viviendo. Gracias, mi vida, por el haber aceptado ser mi novia de mentiras, por el tiempo que me regalas y porque me dejas amarte como te amo. Deja de mostrarte lo mucho que me importas, porque cada día que paso contigo yo estoy más convencido que eres la mujer de mi vida y con quien quiero formar un precioso hogar en el futuro. Y traerte pequeños frutos de nuestro amor, te adoro, pecosa marimacha, y te juro que desde que entraste en mi vida, hubo un tiempo que no supe en realidad lo que es la tristeza. Lo supe cuando nos dejamos, cuando nosotros nos alejamos un tiempo. Supe que eran las penas, los problemas y más, por eso pedí tu ayuda. Tú eres como una luz que ilumina mi mundo y a quien jamás dejaré marchar. Ella lo escuchaba en lo que se columpiaba y encantada a la vez, porque al fin abría su corazón. Él continuaba hablando, contigo, he sentido tocar el cielo y mi mundo se ha convertido en un jardín lleno de rosas. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si tú eres mi todo. Gracias, pecosa linda, por ser quien eres, por ser única. Y te quiero aclarar algo. Y que te encuentres, que no hay nada que me haga más feliz que compartir mi vida contigo. Estoy seguro de que nuestro amor nos llevará muy lejos, y que nada nos faltará porque nos tenemos a los dos. Ella puso el pie en el césped y baja por el columpio y camina hacia él. Pasa sus manos sobre su cuello y lo mira a los ojos. Terry, perdón por mi reacción de hace rato. Me asusté. Es la primera vez que un chico me toca así. Nunca he tenido novio, y a tu lado he aprendido a besar. He aprendido a sonreír, a verme hermosa, a valorarme. Cada vez que caigo me pasa algo, estás para darme una mano siempre. Cada vez que me gana la tristeza estás para dibujar una sonrisa en el rostro, y convencerme con frases lindas o chistosas, que todo estaría bien. Gracias amor mío. Gracias por estar conmigo y hacer de tu amor un bálsamo para mi corazón. Tengo tantas metas por alcanzar, tantos sueños por cumplir, que a veces siento miedo de fracasar y me siento infeliz. Pero siempre estás ahí para recordarme que soy capaz, que puedo llegar a donde sueñe. Y con... ¿Cómo, pecosa? Con tu ayuda. Podré llegar más lejos aún. Gracias mi amor por tus palabras de aliento. Siempre eres la que me llena de optimismo de nuevo. Sin duda tengo mucha suerte por tenerte como novio. ¿Y ahora? Ya, no de mentiras. Porque has sido desde siempre un gran apoyo para mí. Me inspiras a ser mejor. A ser mejor mujer. Y quiero llegar a ganar el concurso de porras y ser la mejor profesional en porras. Mejor persona gracias a ti. A tu amor y a tu apoyo he logrado muchas cosas. Gracias mi bestia por ser mi compañero. Por acompañarme y ser apoyo durante toda mi carrera. Te amo. Él se acerca poco a poco y la bestia... Apasionadamente... Albre y Bárbara no perdían el tiempo en hablar. Se besaban. Apasionadamente. Bárbara. Dejándose en respiración al pobre de Albert. Pequeña Bárbara. Déjame respirar de vez en cuando. No, Albert. Es que necesito succionar el fruto de tu amor. Sí, pequeña, pero... No seas así, que también necesito respirar. Ja, 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 ja. Terry carga a Candy sus brazos y dice... Pecas. ¿Te animas a meterte en la alberca? No sé, bestia... Mmm... Mira, ando en vestido. Deja ir a mi casa y me pongo mi traje de baño, ¿sí? No, anda. Nos metemos así, en ropa interior. Él le hizo un puchero. Ok, ok, acepto. Ella comienza a quitarse el vestido de manta color blanco y Terry no pudo evitar contemplar su hermosa figura. Mamacita. Estaba con boca abierta. En eso llega Albert y cierra la boca. Se te va a meter un mosquito, cierra la boca, amigo. Y Bárbara reía. Ja, ja, ja. Calla. A ti casi te comían. Ja, ja, ja. Echó la carcajada a Terry y Albert se quedó serio. Bárbara. ¿Bálbara? Bárbara, Albert. Y se llama Bálbara. Bálbara no, pequeño. Se llama Bárbara. Y hace Albert. Terry, pero tú también te equivocaste. Sí, son cosas del gaje. Bueno, Bárbara se comentó a quitar su lewis. Y blusa de tirantes y en ese momento Albert no pudo evitar verla y contemplar a esa diosa. Y Terry le susurró. Amigo, ten cuidado, te pueden cachar. No tiene nada de malo. No por eso sí. Él enseña con su dedo índice su miembro erecto. Albert se echó al agua por la vergüenza que no vieran las chicas. Estaba colorado como jitomate. Güero, ¿por qué no me esperaste? ¿Y por qué estás todo colorado? Bárbara le reclamó. A la vez se preocupó. ¿Te sientes bien? Ella le hacía preguntas en lo que se sentía a la alberca. Albert solo miraba sonrojado. Terry se estaba carcajeando en una esquina de la alberca. Candy lo abrazaba y le comenta. ¿De qué te ríes, bestia? De Albert, de un chiste que me contó. A ver, cuéntamelo. Anda, amigo, cuéntale el chiste. ¿Quieres que le cuente de verdad, Albert? No. Yo se lo cuento mejor. Tú no eres bueno para contar chistes. Y Candy y Bárbara no le entendían nada. Ajá. Ahora resulta que no sé contar chistes. Ya sé, bestia. Deja que Albert cuente el chiste. Es de Pepito. Dice que Pepito estaba vendiendo huevos en frente de la iglesia. Huevos, huevos. Diez quetzales, la docena. El padre enfurecido dice... Saquen a ese niño de los huevos. Y Pepito respondió mejor de la oreja al padre. ¿No entendieron el chiste? Vuelvo y lo repito. Es de Pepito. Dice que Pepito estaba vendiendo huevos en frente de la iglesia. Huevos, huevos. A diez quetzales, la docena. El padre enfurecido dice... Saquen a ese niño de los huevos. Y Pepito responde... Mejor de la orejita, padre. Ajá. Ahora sí entendimos. Y en eso comienza la canción. De... Aquí dice Maluma, pero... Yo pongo la de Michael Jackson. Te agrandamos el cuarto. Candy comienza a bailar. Moviendo la cadera de un lado a otro. Bailando el Billy Jean. Sensualmente, Terrence. Trataba de... Controlarse y no pasar vergüenzas. Como lo que acaba de pasar a Albert. Pero ella ahí, tan sensual. Sexy, pensaba Terry. Candy pasaba sus brazos en su cuello. Y le cantaba... Vamos a ser felices los cuatro. Y lo hacemos a otro rato. Ella le hace caras. Gestos sexys. Él nunca le había visto bailar así. Albert, en otra esquina, seguía besando apasionadamente a Bárbara. Estaba excitado. Y Candy se volteaba y se pone de espadas. Moviendo su trasero grande y sexy. Él ya estaba durmiendo. Por dentro. Por tomarla completa. Pero se controlaba para no asustarla. Pecas. Me encanta de que tengo uso de razón. Te extrañé mucho. Yo también te extrañé mucho. Pecas. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen nuestros padres? Él cambió el tema para no llegar a ser una tontada. No había pensado en eso. Se odian mis padres y los tuyos. Yo lucharé por ti, Pecosa sexy. Ella lo miró con mucho amor y suspiró. Y luego lo besó. Cuando se separara un poco a poco. Mi amor, yo igual. Te amo. Unos ojos grises observaba no muy lejos de ahí. Con una mirada de odio contra Terry. Lo juro serás mía, no de él. Al día siguiente. Candy. Se la pasó a solas con Terry. Viendo películas y platicando con todo lo que pasaron. Cuando no estaban juntos. Bestia. ¿Podemos verlo de crepúsculo? Me voy a poner celoso del lobito. Él tiró a Candy en el sofá. Y pone sus brazos al lado de los hombros de ella. Tú estás más guapo, lo juro. Además eres bestia. Él comienza a hacer cosquillas. Para, por favor. Ella estaba risa y risa. Pero en eso se dan una vuelta y caen al suelo. Ella encima de él. Mira lo que hiciste, Terry. Es gran chester. Pequeña. Pequeña, pero si así me dice Albert. Querida. Lo que pasa es que... Terry. Me pisaste un sobre de gominolas. Ay, la de gominolas XL. Dios mío. Ven a ver. Las corremos. Está bien. Tú estás guapa, lo juro. Y comienza a hacerle cosquillas. Para, para, por favor. Ella sintió en ese momento una nueva sensación en todo su cuerpo. Él acercaba a ella y comenzaba a besarla directamente, a tocar su espalda. Ella no lo detuvo. Él seguía tocando más y más abajo. Ella estaba excitada por sus caricias y besos. Ese día domingo se encontraban solos en casa de Terrence. Y su abuela Betty y las tías Pony y María. Fueron a jugar canasta con sus otras amigas. Y él al besar su cuello. Llega al oído y le susurra. Tecas. Si tú me pides que pare, en este momento lo hago. Ya lo miró a los ojos. Hubo un segundo de silencio, pero para Terry fue a un siglo. Estaba preocupado por su silencio. Bestia. Quiero que seas mi primera vez. Y deseo que seas el único. Sigue. Ella comenzó a cantar. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y el aveso continuó. Ella traía un mini short y sus piernas descubiertas. Él tomó su pierna y la entrelaza en la de él. Después comenzó a besar sus labios tiernos despacito. Muy despacito como un rosa. Después, su lengua jugueteando con su lengua de ella. Bajó al oído tras de la oreja. Ella sintió un hormiguero en su vientre y más abajo. Después bajó al cuello y poco a poco. Bajó al pecho y voltea y dice. ¿Puedo besarlos? ¿Puedo quitarte la blusa y el bra? Solo lo haré. Con tu permiso. Él la miró tiernamente. Ella levantó los brazos para que él le ayude a quitársela. Al verla desnuda de su pecho. Contempla sus redondos y bien formados pechos y sus lindos pezones rosados. Sus pechos blancos como la nieve. Él antes de acariciarlo los admiró. Nunca en su vida había visto algo tan perfecto, pensó él. Los acarició ella. Siente una electricidad por todo su cuerpo. Y muerde sus labios. Eso provocó en él una excitación. Se acerca a ella y muerde sus labios. La acuesta en el sofá y comienza a besar con ternura. Y pasan su lengua por sus pezones. Ella curva la espalda y la cadera. Cada vez se sentían más y más excitada. Después, bajó más hasta el ombligo besando todo su pecho destapado. Y le volvió a preguntar. —¿Estás segura, Pekas? Levantó su rostro. Ella tenía la cabeza hacia atrás. Lo excitaba. Con voz quebrada le dice. —Yo... Yo... Solo quiero sentirte por primera vez dentro de mí. Ser uno solo. Les abrocha el short y baja por sus piernas lentamente, por sus piernas. Después se sorprendió de la hermosa tanga de encaje que trae puesto ella. Él hizo a un lado la tanga, pero no se la quitó. Eso a él le provoca más. Y besó sus labios inferiores. Pasando por sus labios por su parte íntima, haciendo que Candy tocara las estrellas con una mano. De reojo él miraba las caras de placer que hacía ella. Y a la vez succionaba todo su jugo. Él descubrió que era un sabor único. Y que lo ponía como loco. Quería comérsela toda. Pero se controló para no asustarla. Ella se movía hacia atrás, inclinando hacia atrás la cabeza. Y la escalera levantaba sus manos. Las tenía de los lados y apretaba sus manos, haciéndola puño. Después le quitó su tanga lentamente. Despacito. Se paró. Y quita la camiseta ella, contempla su pecho desnudo. Y se quita después el pantalón Legwitz. Se queda en Boxer de Licra. Y le baila a él. Le pone la canción feliz de los cuatro. Se mueve sexy y sensual. Se acerca a ella y le muerde sus labios. Le guiña el ojo y a la vez le avienta un beso. Se pone de espalda y le mueve su grandioso trasero. Y se fue bajando el Boxer de Licra poco a poco, acercándose a ella y se pone encima de ella. Poco a poco entrando, ella sentía dolor. ¿Te duele mucho, hermosa? ¿Me detengo? Ya entra. Entra, no puedo más. Siento que me quemo por dentro. Y me duele, pero me gusta ese dolor. Él se metía lentamente. Despacito, poco a poco, despacito. Moviéndose para arriba y para abajo. Al entrar, ella gritó. ¡Auch! ¿Te lastimé? No pares. Él entró y salió más rápido. Un ir y venir. De entradas y salidas, ella se inclina más y hacia atrás. Curvea su espalda, apretando los glúteos de él. Y los dos vinieron al mismo tiempo. Después de hacer el amor por primera vez, él la besó y le dice... Hasta ahora, sé que hacer el amor te tengo imprenada a tu olor en mí. Ese delicioso olor de tu cuerpo que aún lo siento estremezclado junto al mío. Oh, Dios. Ese estar en el paraíso entre los brazos. Es tan delicioso placentero haber probado tu cuerpo, haber podido acariciar cada centímetro de tu ser. Me vuelves loco, Candy. Mi pecosa sexy. Qué exquisito placer sentí al llegar al clímax de nuestro amor probando todo tu cuerpo como si fuera el mío propio. Jamás en ti ni creo que sentiré el amor que me provocas. Ese amor que nos hemos hecho amarnos apasionadamente con lujura y libertad. Que solo el amor verdadero puede provocar. Estoy enloqueciendo pensando en la próxima vez que podemos encontrar a solas para gozar de nuestro amor hasta el infinito de nuestros cuerpos. Te amo, pecosa. Y la besa. ¿Nos cuidamos, Terry? Él se quedó en silencio. Pecas. Pecas se me olvidó ponerme el globito. Ups. Le dice, encogiendo los hombros. Y su sonrisa de lado. Riendo nervioso. Ella puso los ojos en blanco. Continuará. Hola chicos, chicas. ¿Cómo están? Jojojojo. Solo quería comentar algo. Omitirlo de la canción de Despacito porque cómo van a ser felices los cuatro y toda esa vaina. Que es una cosa de amor puro, sincero y real. Esas canciones todas balurdas. De reggaetón. Es para la gente promiscua. Ah, qué felices los cuatro. Porque hay una relación promiscua. Nada más. Eso es lo que yo opino. Por eso puse mejor la canción de Michael Jackson de Billie Jean. Listo. Nos vemos en el siguiente episodio y que tengan un hermoso día.